¡Uuuuh! ¡Aaah! ¡Mmm! Eso es, no voy. Estamos haciendo papeleo. Shani ahorita se va a desmayar. ¡Voy a llorar! ¡Voy a llorar! No, todavía no. Y este es un parque. Todavía no es Disneylandia. Ya quería llorar desde que venimos caminando. ¡Ah! ¡Está feliz! Ahí dice, estrictamente, no toca. Just kidding, no dice. No hay tantas personas ahora mismo. El tiempo de Halloween en septiembre. Vamos a ir a los Guardianes de la Galaxia porque es mi atracción favorita. Y para que se despierten. Vamos a ir ahí. ¡No hay gente! ¡No hay gente! ¡Ráse tus manos para la clearidad. ¡Y presto! La puerta abrió para ti. Mi amigos. ¡Ouch! ¡Ouch! ¡Esta no fue partida de la plana! ¿Por qué? ¡Por supuesto que he escaped! Para aquellos que no han estado en atención, el nombre es Rocket. Uno de los guardianes de la galaxia. El inteligente. Este es nuestro primer reaccion. Le digo, ¡Just scream! Que solo grite. Esta es mi atracción favorita. Dice, ya me subí a Harry Potter. Y yo, ¡ah, ah! ¡Better que Harry Potter! Nunca se ha subido. Nunca se ha subido. Y por allá anda Jenny. ¡Reacciones! ¿Qué pensaron? Estoy llorando. Yo pensé que ibas a llorar. Y yo llorando. ¿Ya ves? Este es el más fuerte que hay. Ya de ahí ya no. ¿Lloraste? O sea, yo creo que los gritos. ¿Sabías que este elevador tiene, o sea, te jala para arriba pero también te jala para abajo? Por eso es que flotas un ratito en el aire. ¿Qué? 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 Estaba en la boda? ¿No? No, 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 no. No. ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! qué raro pero qué padre que no hay línea y que dice hong hong king how ok i give up good job i'll keep practicing my English esta atracción es así de los carritos como de luigi y bailan y no tiene como pista casi no me sube este porque si hay línea pero ahora decía cinco minutos y dije vamos ok anything from like to no noon noon to five that's what people are walking like zombies because they're just tired and the Disney magic goes away for a second no for a for a few hours están solos tenemos que levantar las manos ahorita que van a girar así se ve bonito levante las manos aquí arriba quiero documentar esto ok que les estabas diciendo quiero que se me en la cabeza se den cuenta algún día del trabajo que cuesta el esfuerzo cumplir Que quede documentado. Pero se acuerdan. Me tienen que traer a mí. Vamos a ordenar este. That's what I'm going to eat. Así se ve lo que pedí. ¿Qué pediste? La ensalada, ¿eh? ¿Tiene pollo? Sí. Ok, entonces no le vamos a prestar atención. Derek, ¿qué pediste? Un vasito de fruta. ¿Qué pasó? ¿Se te cayó la comida? Eran taquititos. Eran taquititos. Eran taquititos. Esta es la misma ensalada sin tocar. Déjenme probar esto. Es vegano. ¿Tiene buen sabor? ¿O nomás porque es Disney, estás diciendo? Yo creo. Los tacos ricos eran tacos al pastor, ¿verdad? ¿Te gustaron? ¿Te recomiendas? Sí. ¿100%? ¿Y el agua? Era agua fresca. ¿Estaba rica? ¿Qué sabor era? ¿Qué sabor era? ¿Qué sabor era? ¿Qué sabor era? Con lima. ¿Tiene jalapeños? Este es burning my lips. La carne está dulce. The meat is sweet. Está rica. La ensalada me gusta porque tiene un aderezo muy rico. Esa es alimalo para el jalapeño. No para el chile. Para el jalapeño. Así quiere. Está rico. It's good. ¿Saben algo que no hago? Es grabar las tiendas. Entonces, les voy a enseñar que hay aquí en esta. ¿Qué curiosos? Están curiosos. Yo siempre me compro un imán de cada año. Pero le quitaron este el 2019. ¡Ay, qué padre! Un set de plumas. ¿Cuánto cuesta? Para que empiecen a juntar. Ahí está. Nada más porque dicen Disneyland. Pero la tinta ha de ser muy mágica. Para los que coleccionan pins. Entonces, el pin de hoy, de este viaje, va a ser ya sé cuál. Ya sé cuál. No está aquí. Pero ya sé cuál va a ser. Esta. Este color no lo tengo. Y estas cuestan. No dice. Porque they don't have the price. Because they don't want to scare you, probably. Miren, aquí hay... Ah, that. There you go. Mm-hmm. Para Halloween. Every time that I come to the park, I try to buy one pin. So, it reminds me of that visit. I just started doing that this year. 2019. Apenas empecé en este año a comprar un pin por visita que haga aquí al parque. Para que me acuerde de... O sea, tenga el pin algún significado. Oswald. Este está bonito. I like it. Es amarillo. Entonces... ¿Cuánto cuesta el amarillo? ¿Dónde están los precios? Oh. 13 dólares. Aquí está. Atrás dice la calcomanía, el color. There you go. According to the color, that's how much you end up paying. Oh, I like that one. Socks. I have these ones. Estos los tengo. Estos están padres. I'm digging these ones. They're fun. But I don't know if I'll wear them. Mis manos de viejito. Oh, las toallas. 22 dólares les salen cuando compran dos. Si no, 27 dólares. There you go. English. Pretty self-explanatory. I don't have to translate. Yeah, pues ya está todo lo de Halloween. This is Halloween stuff. Y qué más, a ver. Oh, hey there. How you doing? A ver cómo me voy a ver. What one of these babies on. Ooh. Ah. Mmm. That's it. I'm not going. Let's check on the prize. 20 bucks. I like this one a lot. Este me gusta. Oh, el perrito con su cono. Cono shame. Ok, ya se salieron. Ya me voy porque luego me van a dejar. Miren, tambor. Tengo mucho que no lo veo al tambor. Tumper, I think. Alright. Everybody's gone. I gotta leave the store. ¿Cómo vamos? No me hagas esa cara, amiga. Ven para acá al video footage. ¿Qué hacen? Estoy sacando mi moneda de up. Yo antes las hacía, ya no las hago. No sé qué tenga la cámara. Yo creo que es la falta de luz. Pero... Y me nomás que greñas de gallina recién pisoteada. I am sorry. Estuvo muy divertido. ¿Qué tal? Y hoy ahí está el otro oso allá atrás con las cosas de Halloween. Se ve padre. No tengo una de las cosas de Harry Potter, pero esto lo hará. Oh, es una de las burbujas. ¡Saca burbujas! Eso cuesta. Papás, mamás, prepárense cuando vengan. ¿Puedes preparar tu cuenta de bancos cuando traes a tus hijos? Palabras de alguien que sabe y conoce y que tiene. Ya me siento en Utah otra vez. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, ¿verdad? Es que aprecias porque tú tuviste que pagar. Imagínate, me lo cumplí yo y digo que me lo cumplí yo. ¡Alto! ¡Alto! ¡Lo hiciste! ¡No tengo churros! ¡Vamos por los churros, pues! ¿Por qué vas a comprar el churro? ¡Y que no tengan tu churro! ¡No! ¡Y que no tengan tu churro! ¡Porque vamos a ir por un fancy churro! Just not any churro de s'mores. Ok, bombones. Churro stamp. Solo 6.25. ¡No! ¡Mira! ¡En cuero olito! ¡Más! ¡No tiene marshmallow! ¿Tiene marshmallow adentro? ¡No! Ok. ¿Qué tienen? O sea, es chocolate y mar... ¡Ya no puedo hablar! Tienes que dar la mordida a Disney. ¡No! Y hasta cerró los ojitos. ¡Yup! ¡De comercial! ¡Esto es la realidad de Disney! ¡Esto es la realidad de Disney! ¡No pueden caminar más porque tienen blister! ¡Esto es la realidad de Disney! Se van a morir con esta colección. ¡Esto es una toalla! ¡Esto es Bernie! ¡Qué es! ¡Esto es el gran marco de la vida! 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 ¡Es bueno! ¡Esto es el gran marco de la vida! ¡Esto es el gran marco de la vida! ¡Sí! ¡No lo sé! ¡Esto es el gran marco de la vida! ¡Esperamos que no nos mojamos tanto! No había un show. No había un show. Pero buen cover up. Dice que no había un show, pero sí había un show. Bueno, vas a llorar. ¿Te gustó? ¿Te gustó? A ver. ¿Qué pensaste? Además de que se te van a caer los pies. Mágico, se te van a caer los pies, me importa. Un sueño, eso realmente. Ajá. Yo lloro todo el tiempo. Pero eso es una buena cosa, porque tengo sentimientos. Buenas sentimientos. Siempre lloro porque tengo buenos sentimientos. Estuvo bien padre el día, fue muy bueno. Buenas noches. Yo creo, yo creo que ya sé por qué lloro. Porque este show trae mucho. Como que activa todas las emociones. O vamos a decirles, Buenas noches. Vamos a decirles, Buenas noches a todos ellos. Aquí vamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye bye. Y ahora sí nos vamos a ir a dormir bien a gusto. Ha sido más mágica la despedida. Ok. Me voy a poner enfrente para decirles, Buenas noches a todos. Y ojalá estén listos para el domingo. Espero que todos estén listos para el domingo. ¿Están cansados? No. La respuesta era no. ¿Están cansados? No. ¿Están cansados? Sí. Buenas noches. ¿Están cansados? No. ¿Están cansados? No.